Colombia, Colombia limpia y reembolsale al planeta, se toma en la ciudad de Buenaventura, sábado 18 de febrero, gran jornada de aseo en el barrio Independencia, Avenida Portuaria y el Jorge. Acompáñanos y disfruta del partido, periodistas, ven sus personalidades, invitados, el Tren Valencia, Freddy Rincón, Tino Asprilla y el pibe Valderrama. Dos de la tarde, cancha del Polideportivo de la Independencia, organiza, Ministerio de Medio Ambiente, invitan Sociedad Portuaria y su Fundación Sociedad Portuaria Buenaventura, Cianza, Fundación Buenaventura Clean y CBC. Apoya Voces del Pacífico 106.6 FM.